Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 7 Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, Deseamos a la Iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia, y Dios que siempre consuela. Él es quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, Así, por medio de Cristo, recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.